Hola, los invito a que a continuación repasemos en una breve síntesis los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado en los últimos días. La aprobación del proyecto sobre copropiedad inmobiliaria, la discusión para que los municipios puedan reparar calles y avenidas dañadas y una mención a la cuarta cuenta pública de las autoridades del Congreso Nacional, entre otros temas. Aquí comienza esta síntesis con lo más destacado de la Sala del Senado. Comenzamos con el respaldo del Senado a la nueva ley sobre copropiedad inmobiliaria. El 25% de los chilenos vive hoy en comunidad, ya sea en edificios, condominios u otros, una cifra que crece día a día. Copropiedad básicamente es convivir con espacios propios y comunes a la vez y la ley actual requiere de varias mejores respecto a impedimentos como la venta separada de departamentos y estacionamientos, los cuernos de votación en las juntas de comunidad, incluyendo esta vez, por ejemplo, a los arrendatarios. La Sala del Senado aprobó la idea de legislar en base a tres ejes. La regulación sobre administración y adopción de acuerdos por parte de los copropietarios, de aspectos urbanos y constructivos, recordarán ustedes el caso de los guetos verticales, y considerar puntos formales como orden, estructura y simplificación de contenidos. Hasta el 10 de septiembre se podrán presentar las indicaciones ante la Comisión de Vivienda para continuar mejorando este proyecto que se encuentra en primer trámite particular. Avanzamos al debate por el proyecto de reparación de baches por parte de los municipios. Desde el año 2005, los municipios solo pueden señalizar los baches, pero no repararlos porque ello es competencia de los gobiernos regionales. De hecho, hay casos donde han resultado sancionados. Por eso esta moción autoriza hacer reparaciones de emergencias por cantidad acortada de cierto metraje y sin necesidad de esperar el visto bueno del servicio local. ¿Por qué este proyecto se discutió y no se aprobó pese a generar consenso? Pues bien, porque de acuerdo a senadores como, por ejemplo, Jaime Quintana, se dan atribuciones a los municipios pero no se incluyen recursos, lo que mantiene el tema en rango de segunda discusión. Yo siempre esperaba, y todos los que estudian la Comisión, que el gobierno se iba a hacer cargo de una indicación con plata. Aquí no hay recursos, aquí hay una atribución nueva a los municipios sin recursos, como muchas otras que nos han reclamado a este Congreso en el pasado los alcaldes. Esta semana también estuvo marcada por la cuarta cuenta pública de las autoridades del Congreso Nacional, donde los titulares tanto de la Cámara de Diputados como del Senado detallaron a la ciudadanía los hitos del trabajo legislativo del último año y los desafíos que deben enfrentar ambas corporaciones. Medidas para mejorar su labor, agilizarla y brindarle mayor alcance y transparencia fueron destacadas por los personeros en transmisión abierta y envío que usted pudo seguir por nuestra señal y cuyos detalles están en el www.senado.cl Es hora de actuar para iniciar un proceso de recuperación de la confianza. No es fácil ni será breve. Lo importante es comenzar gradual y sostenidamente con acciones claras en varios sentidos. Primero, debemos abrir nuestras instituciones a las demandas por igualdad y reconocimiento de nuevas identidades. Segundo, debemos seguir avanzando en terminar toda sospecha de irregularidades, opacidad y privilegios. Se cree que existen espacios relevantes de corrupción, pese a las leyes aprobadas en los últimos años. Este espacio en el que el Poder Legislativo se reúne en pleno es particularmente relevante en un contexto social de interpolación a las instituciones de la democracia y de descrédito generalizado de la actividad política. Es una oportunidad para hacernos cargo de la crítica, avanzar en restablecer la confianza y el respeto de nuestra institucionalidad democrática. Por supuesto, la última semana nos dejó más temas como estos, tanto en la sala como también en comisiones y algunos de ellos han pasado por la parte inferior de su pantalla durante todo este espacio. Más información en las ediciones informativas de Senado Noticias, en tv.senado.cl con toda nuestra programación, así como también en los canales oficiales de YouTube. Por supuesto, más información en el www.senado.cl, nuestras redes sociales y la posibilidad de remitir sus consultas al mail tvsenado.cl. Y desde el Salón de Norte del Edificio del Ex Congreso Nacional en la capital, como siempre agradecemos su compañía, les invitamos a compartir este video y recuerden permanecer en la sintonía del canal del Senado.